¿Qué es para ti un ícono? Es alguien que ha trabajado mucho, ha tenido una trayectoria grande y que ha logrado metas y sobrepasado muchas cosas para llegar a donde está. Un ícono es obviamente un punto que se reconoce, un punto que tiene probablemente la identidad de ser visto y de ser tomado en cuenta. No creo que haya una persona en especial, yo creo que sea perseverante, que siempre esté detrás de sus sueños, para mí esa persona es un ícono, pero una persona que siempre esté luchándole a todo lo que quiere. Si la gente quiere, si Dios permite, I may be in a gun. Un ícono es una persona de la gente, que quiere a la gente y se le nota. Alguien que vive la vida, hace su música, entiende el amor y lo describe con cada palabra. Es alguien que ha dejado su huella bien marcada en la música. Para mí un ícono es algo que forma parte, por decirlo, es una persona que te representa, una persona que quiere reconocer su trabajo, su esfuerzo y que ya, ya, ya está plasmado, ya está plasmado. En el libro de la música o del trabajo que haga, ya, ya le está ahí plasmado. Una leyenda. Bueno, sí, claro. A esta altura del partido llega el momento en el que paras y dices, ¿y ahora qué? Jimmy Fernández nuevamente acá, la vieja escuela con espuelas, guay. Soy ya tú sabes cuál es la que hay, latino puro, está que yo no quiero, fight, no. Nuevamente parto, alto es punto, claro, de mucho estoy harto y lo descarto. Selecciono, sigo, este es mi camino. La envidia, el enemigo quiere tu destino, pero no me detiene. Tú no puedes, ¿a qué viene? ¿Y tú qué quieres? ¿Cuánto tienes? Soy ya tú sabes quién la tiene. Él te recluta, te ejecuta de manera tuta, absoluta. No pierde la ruta, no hay disputa, uno solo, contra y con todo. De cualquier modo, suya tú sabes cómo quiere. Esto no para, no, esto no para, no, esto no para, no, esto no para, no. Armando barricadas, atravesando el obstáculo, planeando la jugada, es táctica y cálculo. Ahora fija la mirada, escuchando tus palpitos, prepara la llegada con táctica. Y cálculo, sigo la senda de la encí, por aquí me escuchan. Una bucha y listo pa' la lucha, me mantengo honesto, honesto. Lo tuyo es pretexto, yo he nacido para y he creído en esto. De estudiante a maestro y de vuelta a estudiante. No soy amante del contante, no me llena lo abundante. Lo fugaz está cesante, la carrera es aguante. Yo no te hablo de lo material y lo banal. Yo te rimo de la vida y lo esencial porque... Vamos, vamos.